¡Suscríbete al canal! Sí, entonces quisimos, nuestra hija se llama Colibri, el Inti Nahual que significa regalo del sol, un mediador entre Dios y la tierra o un guerrero de la danza del sol. Sí, ¿sabe qué? Antes de entrar le preguntaba por el nombre y ya vamos a conocer la historia de Marce, contaba por supuesto por ella, pero yo le preguntaba si el nombre lo habían escogido antes de saber que Inti venía con síndrome de Down al mundo y me dijo, sí. Sí, eso es lo que es todo el significado, lo que resume hoy este hijo que tiene Marce. Marce, hoy hablamos de síndrome de Down y ¿cómo es tu historia con Inti? Bueno, al principio en la gestación empezamos con un bajo de peso en la semana 22 con amenaza de parto prematuro y entonces empezaron a hacerme ecografías regularmente cada ocho días para ver por qué el niño no estaba subiendo de peso de la forma que debía hacerlo. Al final, después de muchas ecografías, ya varias amenazas de parto prematuro, maduración de pulmones, llegó una de las personas que hace las ecografías y me dijo, el niño no tiene paladar hendido, no tiene labio leporino, no tiene síndrome de Down. Es un niño pequeño, como yo soy pequeña, él va a ser un niño pequeño. Yo me cuestioné porque yo no tengo, con él son tres hijos y mis otros dos hijos no han nacido pequeños, pero dije, bueno, listo, todo en su individualidad, él va a ser un niño pequeño. Ya después, en el momento del nacimiento, tuve un parto explosivo o avalancha, como lo llaman algunos médicos, nació en la casa. Yo tenía preparado todo para que él naciera en la casa, pero no 15 días antes, porque nació 15 días antes, a término, pero 15 días antes. Entonces, tenía ginecóloga, pediatra, doula, personas que me tomaran fotos, me hicieran videos, tenía una ceremonia preparada porque nos gusta mucho lo ancestral y él llegó así, de la nada, estaba dormida, reventé fuente, empezaron las contracciones, le dije a mi compañero, ya va a nacer. Él se puso a arreglar la casa, del susto, de los nervios y yo le dije, no, el niño ya va a nacer y necesito que estés aquí conmigo y me ayudes. Y entonces me arrodillé al lado de la cama y cuando tuve la primera contracción, sentí que en la segunda ya era como lo decisivo y él lo recibió. Es una experiencia muy linda, pero, o sea, yo tenía programado mi hijo en casa de todas formas, ¿cierto? Pero sí es importante saber que él viene con una condición especial para tú de pronto pensar más ese tipo de decisiones. Si supieras que él venía con esta condición, no lo habrías hecho en casa. No, lo hubiera hecho en casa. Ya nos cuentas por qué y todo lo que pasó después. Saludemos a Alexandra, la mamá de Santiago. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bájale el volumen al televisor, Alexandra, para que no tengamos ese sonido fuerte. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos tiene Santi? Tiene 16 años. Muy bien, y cuál ha sido tu experiencia, dudas con el tema. No, pues, yo cuando iba a atender a Santiago, obviamente no sabíamos que el niño nacía con síndrome de Down porque la señora, la ginecola de la que me atendía, nunca me dio como una ecografía. Entonces, fue una sorpresa porque no sabíamos ni qué íbamos a tener, niña o niño. Ya nos dimos cuenta que tenía síndrome de Down, pues uno como no conoce el tema, le explican a uno de mil maneras para que uno entienda qué significa síndrome de Down. Entonces, en la clínica me dijeron que venía con síndrome, se le hizo pues un cariotipo para mirar si si tenía o no tenía bien porque no eran muy definidos los rasgos. Y me hicieron la ecografía, pues el examen se le hizo el cariotipo y salió compactible con el síndrome de Down. Uno tiene muchas expectativas porque uno no sabe cómo va a enfrentar a un niño de esos, uno cómo le enseña, dónde lo lleva, qué hay que hacerle. Entonces, uno es un mundo desconocido para uno y uno, a donde le dicen, lo lleva a terapias, a la terapia pues a la estimulación temprana, todo lo que se le hace a los niños. Y bueno, muchas cosas le pasan a uno, vaya, llévelo al médico, a terapia. Bueno, eso es una cosa pues como cansadita pues para uno, pero a lo último se le ve como los resultados. Ya hoy en día tiene 16 años, es un niño muy activo, muy despierto. Gracias a Dios nació muy bien, pues no tiene cardiopatía, nada de esas cosas, ha sido un niño demasiado sano. Pero ya hablas como toda una experta. Sí. Y entonces, bueno, feliz con él, vea, yo le digo sinceramente, yo me puse a leer lo que pasaron en la televisión, ahí las palabras que decía, si me dejan nacer, que te voy a acompañar, todo, o sea, de corazón te digo que me hizo llorar esas palabras. Yo también lloré mucho. Nosotros lloramos cada que lo vemos. Porque es que uno, que le digan a uno que esté en la ecografía, que tiene un niño con síndrome de Down, o sea, la gente se confunde, que cómo va a ser y todo. Pero tener un niño de estos, para mí, personalmente, ha sido una bendición de Dios grandísima, porque he disfrutado con él, horrible. Y yo digo sinceramente, yo he sido feliz con mi hijo. Y si Dios me preguntara, le cambio a Santiago, le diría que nunca, nunca cambiaría a Santiago por ningún otro muchacho regular. Alexandra, qué testimonio tan bonito, qué vida real, más valiosa. Te agradecemos mucho que llames a contarnos la experiencia y esperamos con este programa que unas mamás u otras mamás que puedan estar pasando por lo mismo o se sientan identificadas y además se llenen de herramientas para sacar adelante a esos hijos. Muchas gracias por tu testimonio. Volvemos a nuestra vida real del set. Marce, ¿nació y qué pasó? Nació, en esos días estaba el boom de la contaminación que había en Medellín, entonces no me quise venir inmediatamente para donde el pediatra, porque yo lo veía, lo veía bien. Entonces, bueno, en el momento que él nació, al ser hipotónico, cosa que nosotros desconocíamos y traía otras condiciones, él no me respiró, entonces nació morado, no me respiró, yo estaba ahí sola con mi esposo, entramos como en shock, lo aspiré con la boca, salvajemente pude como rescatarlo. Instintivamente. Sí, instintiva y yo digo que muy salvaje, pues porque de ahí viene el instinto. Bueno, entonces lo aspiré, no me respiraba, ya después le di la palmadita, que uno ve en las películas, que les dan una palmadita, entonces lo volteé, le di la palmadita, tampoco, y me vi como en ese cuadro, en esa situación y yo dije, Dios, no te me vayas a llevar a mi bebé. Pues fue algo muy duro, entonces en ese momento como que se me ocurrió meterle el dedo y le metí el dedo a la boca y logré que el niño respirara. Entonces ya él logró respirar, yo pensaba que él se me pegaba del seno para alimentarlo, todo normal. Al día siguiente, por la noche, él se me ahogó con una babita y mi esposo me dijo, no, vámonos ya para la clínica, para que lo vea el pediatra y de una vez, si no tiene nada, pues lo ve de una vez y yo listo, vamos, yo no soy tan cerrada a los medios, a los avances médicos. Un equilibrio. Sí, sí, lo que yo fluyo con el día, fluyo con todo, con la medicina. Entonces fuimos y ya cuando lo metieron a urgencias, lo metimos a urgencias, ya la pediatra me dijo, bueno, el niño tiene, le escucho como un soplito en el corazón, tiene una hipertensión pulmonar, le vamos a mandar unos exámenes, tiene una hipoglucemia porque él no está comiendo y yo pensaba que él estaba comiendo. Claro. Entonces inmediatamente me lo... O sea, tú lo pegabas, sí, normal. Sí, yo lo pegaba y pues yo sentía como que él me succionaba, pero él succionaba, pero no tenía muy bien el sistema de eglosión. Entonces me dijeron, te lo vamos a dejar hospitalizado en UCI. Y UCI, nunca un hijo mío había estado hospitalizado, entonces cuando te hablan de UCI, ¿tú crees que es que se va a morir, que es que está súper mal? Y bueno, me lo hospitalizaron, le hicieron unos exámenes, se dieron cuenta que había una sepsis, tenía una sepsis, tenía una cardiopatía, una hipertensión pulmonar y la hipoglucemia. Así estuvo nueve días hospitalizado en UCI y dos días en pediátrico. Al tercer día conocí una persona que yo quiero mucho, que se llama Mildred, que es la fonoaudióloga, y ella le enseñó al niño a tragar. Sí, a tragar, como se dice vulgarmente. Entonces ya estaba más tranquila como por ese lado, porque no me le tenían que poner sonda para poderse alimentar. Le empezaron a quitar los líquidos en la UCI. Ya cuando nos lo llevamos para la casa, a todos nos dio gripa. O sea, nunca nos da gripa en la casa, pero esa vez hasta el perro tenía gripa. Y yo era como en shock, yo no, nadie se me le arrime. A las mamás uno cree, pues uno no tiene como ese derecho a enfermarse. Entonces les dio a todos y yo me sentía bien y yo no se me... Cuando empecé a sentirle al niño unos moquitos, yo le dije a mi esposo, no, yo me voy ya con él para urgencias. Porque lo primero que me advirtieron, como él se fue con oxígeno para la casa, me dijeron, a él no le puede dar gripa. Me fui para urgencias y me lo hospitalizaron nuevamente en UCI. Yo creo que todas las mamás que han tenido sus hijos hospitalizados me entienden, porque tener un hijo hospitalizado y tú recién parida, eso es algo muy duro. Tú tienes el instinto de madre a flor de piel, quieres arrullar, quieres consentir, quieres mimar, quieres amamantar y no se podía, entonces era muy, muy difícil. Eran como unas migajitas de tiempo que nos regalaban, entonces volvimos a vivir como eso tan horrible, pero de lo que aprendimos muchas cosas también. No podemos ser desagradecidos. Sí, él también aprendió. Yo estoy aquí mirándolo, la forma como él la mira y sonríe cuando la escucha hablar. Entonces ya la gripa, ellos, el sistema inmunológico de ellos no es tan fuerte como el de los niños regular. Pero hasta aquí no sabíamos que tenía síndrome de Dow. No, bueno, en la primera hospitalización la pediatra, yo le decía, él es muy tranquilo, mis hijos han sido tranquilos, pero no tan tranquilos. Y ella me decía, bueno, de eso te quería hablar, mamá. Él es un niño muy hipotónico, cardiopatía, hipertensión pulmonar. Todo lo que él tiene me apunta a que puede ser un niño con síndrome de Dow. ¿Reacción de la mamá? Y, ay, se vomitó. Yo, bueno, la... ¿A mí vomita? La vida real. Sí, nuestra vida real. Sí, no, entré en shock, pero tranquila. Yo creo que nos favoreció mucho nuestro pensamiento tan liberal, tan abierto. Y yo le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer para saber que él es Dow? Me dijo, hay que hacerle un cariotipo a un examen. Un cariotipo es un examen genético que a ellos se le hacen, se demora 15 días los resultados. Yo le dije, listo, no importa, no pasa nada, hagámoselo. Lo que haya que hacer. En ese momento fui y me extraje porque me estaba sacando leche. No fui donde mi esposo directamente, sino que fui y me extraje. Mientras me extraía, yo pensaba como que, ay, Dios mío, un hijo con síndrome de Dow. Expectativa de vida, ahí mismo busqué en internet, porque ese era como mi miedo, expectativa de vida. Y dije, bueno, antes vivían hasta los ocho años, ya ahora con los avances científicos y médicos, ya ellos tienen una expectativa regular como la de nosotros. Entonces me empecé como a tranquilizar y cuando salí mi esposo me dijo, bueno, ¿y qué te dijo la pediatra? ¿Cómo está el niño? Y yo, me defogué. Yo, no, ¿creen que tiene síndrome de Dow? Entonces me dijo, no, él ha sido como el apoyo, el que me ha inyectado toda la energía. No importa, vamos para adelante con el niño, sea lo que Dios quiera. Lo importante es que él esté bien. Va a ser un niño rodeado de mucho amor y gracias a Dios tenemos una hija que, una hija pues que no se llevan mucho de diferencia, que le puede enseñar muchas cosas de las que ella está acabando de experimentar. Claro, van como de la mano. Entonces, bueno, yo como que me tranquilicé y dije, bueno, no puede ser tan fatal tener un hijo con síndrome de Dow. Me fui para la casa, me estaba llenando de muchísima información, empecé a seguir en las redes cuentas de muchos niños con síndrome de Dow, hasta que hubo un momento donde dije, bueno, no. Ellos, porque me angustiaba, los veía muy saludables, muy sanos, pero después veía imágenes de ellos muy enfermos, entonces decía, no, él va a estar muy sano, pero de un momento a otro se me puede enfermar, morir, y entraban unas angustias muy duras, entonces dije, no, voy a dejar de leer, voy a dejar de ver esas imágenes, solamente las que yo sienta que sí me aportan algo. Como de nuevo, voy a volver a mi esencia, la de Marce, y voy a dejar que todo fluya. Sí, que todo fluya. Y voy a aprender a ver en mi hijo a Intinahual y no a su condición de síndrome de Dow. Entonces ya me puse a hablar con mi esposa y le dije, bueno, si el niño sale con síndrome de Dow, nosotros qué vamos a hacer. Me dijo, no, él va a ser un niño como Amelia de Los Ángeles Colibrí, va a ser como Juan Alexander, va a ser como mis primos, se le va a dar un trato como a cualquier otro niño, normal, vamos a echar para adelante y si tiene la condición, pues mirar a ver qué le podemos ayudar para que él de pronto se desenvuelva y se desarrolle de la forma más idónea con otros niños y en el entorno, pero él, normal, normal. Dentro de todo lo que leíste, alcanzaste a leer en ese llenarse de información, ¿qué se te quedó? Uy, desde el fondo. Eso, una mamá en todo lo que leí, todo lo que leí porque me despertaba a las 3 de la mañana a llorar y a leer, además las personas son muy crueles, la gente de las redes. Cabe aclarar, yo hago un paréntesis mientras Marce respira, que Marce es una persona muy reconocida en las redes sociales, justamente, digamos, como por su condición de mujer berraca, luchadora, para adelante, lo que se venga. Ha sido un ejemplo para otras mujeres que la seguimos de esto, del empoderamiento que tanto está tan de moda, de llenarnos de valor para ser nosotras, sacar a la familia adelante, trabajar, salir de la nada, surgir, resucitar, volver como el ave fénix de las cenizas, y aquí está, que es el camino que ha vivido. La fortaleza que solamente se puede dar en una mamá. Claro, pero a mí lo que me llama la atención es que esa fortaleza de Marce, y digamos todos sus mensajes que transmite a través de sus redes, incluso vienen desde antes que esto le ocurriera. Es como si la vida le hubiera dicho, no puede quedar en mejores manos este niño, ¿no? No sé si lo has entendido así. Sí, fue muy difícil porque al principio las personas no conocían, no interpretaban bien la situación que estábamos viviendo, y yo no podía decir, no, es que creo que mi hijo tiene síndrome de Down, porque todavía no era seguro, entonces había gente que decía, ay, ese bebé parece muerto, todo morado, por culpa tuya, u otras personas decían, si tú te alimentas también, haces deporte, porque tienes un niño con síndrome de Down, u otras personas también hablaban de mis creencias, mis creencias, mis ideologías de vida, las cuestionaban y lo veían como un castigo divino, fueron cosas muy duras, entonces yo dije, bueno, aquí pasa algo y es desinformación, la gente no conoce bien el síndrome de Down, entonces lo que hice fue crear una cuenta en Instagram sobre él y empezar a contar cosas importantes. La gente es muy dura, como dice Marce, la juzgaban mucho en sus comentarios, pero otras, y estoy segura que muchas como yo pensamos así, la vida le dio a este niño porque este niño no podía quedar en mejores manos. Y la total admiración de muchas otras personas, porque es que asumir esto de la forma en que lo han hecho, con todo lo que ha sucedido, pues solamente nos puede expectar admiración y deseos de aprender y de conocer sobre este tema.